Música Continuamos con el diario del lunes a través de la pantalla de Canal 10 Muy buenas entrevistas las que hemos tenido en el día de hoy Vamos a sumar otra a 10 años desde que lo tenemos al Papa Francisco El Papa Argentino Javier Cámara, destacado periodista, autor de una de las mejores biografías Sobre el Papa lo tenemos acá para reflexionar sobre esta primera década 10 años de aquella fumata blanca, gracias por venir Gracias a ustedes por la invitación Bueno, qué impresionante cómo pasó el tiempo, ¿no? Impresionante, lo dijo ayer el Papa o antes de ayer a la nota imperdible que dio a Fontevecchia Creo que una de las mejores entrevistas que le han hecho el Papa en estos 10 años, profundísima Dentro de esas reflexiones y expresiones de Francisco, ¿con cuál te quedás? Porque estás destacando lo que dijo, ¿qué te sorprendió? Bueno, dijo muchas cosas allí, desde metafísica hasta de la política Lo que más me entusiasmó, podemos decir, es que abrió la puerta que va a venir Hace unos cuantos meses atrás había dicho que O había dejado entrever la posibilidad de que la puerta para venir a Argentina Estaba casi cerrada, por lo que muchos colegas políticos del oficialismo, de la oposición Han hecho en estos 10 años con su figura, ¿no? Esto de usarlo Entonces, medio como que había cerrado la puerta, ahora aparentemente la ha abierto Y me entusiasma realmente porque lo quiero por argentino, por conocerlo como es Y creo que le va a hacer bien al país que venga, a pesar de que, por supuesto, va a tener sus críticas como la ha tenido hasta ahora Bueno, eso que acabas de plantear, como argentino, muchos, tal vez, desdibujaron su expectativa en estos 10 años Esperaban más Cuando uno dice esperaba más del Papa, que viniera, que hiciera más por la Argentina ¿Es una expectativa desubicada o él pudo haber hecho más en estos 10 años? De mínimo haber venido Bueno, los argentinos discutimos a todos, ¿no? Los discutimos a Messi, todavía hay en Argentina anti-Messi Quedan poquitos, pero todavía los hay Por eso también discutimos al Papa Además, ¿por qué? Lo metieron en la grieta y de la grieta casi nadie se salva Pero me parece que es una figura que trasciende largamente El quehacer político, social, económico de la Argentina A pesar de que ha hecho mucho y puede seguir, seguramente, seguir haciendo No solo por el mismo, sino por todos los que lo siguen Tenemos protagonistas nuevos Nuevos para la política, para el debate político en la Argentina Figuras que han enriquecido, de alguna manera, me parece, el debate A partir de la enseñanza, no solo de Francisco, sino también de la doctrina social de la Iglesia Mirándolo desde el punto de vista de Francisco Una doctrina social renovada Encarnada en la realidad Comprometida, sobre todo con los más pobres Me parece que ha enriquecido Y que, por ahí, a lo mejor, quienes lo meten en la grieta Quieren seguir dejando de lado algunas de estas cuestiones Como para que no se hable de ellas Bueno, Francisco las puso En el centro del debate En la agenda Y me parece que tenemos que aprovechar esa situación Sobre todo para hacer un país más justo, más solidario, más fraterno Más amigable, más vivible Javier, coincido con vos en la potencia de la entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia Son 10 páginas, hay que sentarse y leerlas Ya 10 años es un periodo, un arco de tiempo Como para definir un papado Pasó por muchas cosas Tuvo muchas definiciones para con la pobreza También algunas polémicas para con la homosexualidad Ahora abrió la puerta del celibato ¿Cómo definirías este papado de Bergoglio? Lo definiría como un papado muy renovador En muchos aspectos Hacia adentro y hacia afuera de la iglesia Vos repasaste algunos de los temas Habría que por allí puntualizarlos bien Y hacer un análisis de cada uno Pero me parece que es un pontificado ya renovador Uno de los grandes biógrafos Entre los cuales no estoy yo Uno de los grandes biógrafos de Jorge Bergoglio Austin Ivory, un británico Que fue jesuita, no se ordenó sacerdote Pero pasó y estudió aquí en Argentina Se formó en Brasil, habla muchísimos idiomas Él a los 3 años del inicio del pontificado Hizo un libro, el título es The Great Reformer, el gran reformador Y creo que me parece que allí en ese libro Están las claves que hemos ¿Hacia adentro de la iglesia? Hacia adentro y hacia afuera Hacia adentro, si hacemos un punteo Me parece que hay algo de lo cual la iglesia No puede volver Que es este cambio de espíritu En realidad es una profundización del verdadero espíritu Que tiene que tener la iglesia O la curia, mejor dicho La curia vaticana Donde Francisco ha dejado claro Que el poder es el servicio Ya no hay más o no lo va a haber O si los hay van a quedar desubicados Obispos príncipes o cardenales príncipes Digamos, ¿no? Va a ser difícil Que un pontífice vuelva a vivir En el palacio apostólico Solo como estuvieron los pontífices anteriores A Francisco, por ejemplo En una soledad que él mismo decía No, desde siempre Francisco dijo Si yo voy a vivir en el palacio apostólico Más que por la pompa y el guato Es porque allí se está solo No hay contacto con la gente En cambio en el hotel en Santa Marta Donde tuvimos la bendición de estar Y compartir con él Es un hotel Uno está por allí Tomándose un café Donde está el comedor Y se cruza cualquiera Entre ellos el Papa Entonces uno lo puede saludar Preguntarle ese contacto Que él siempre ha tenido Entre otras cosas Y reformas importantes Y hay reformas estructurales Que tiene tiempo todavía de hacer De pronto, no sé El Banco del Vaticano ¿No? Bueno Ahí diste Una gestión distinta ahí A lo mejor En un punto, José Que es sumamente importante El otro día cuando Escuchaba alguna de estas Declaraciones Conferencias Que dio el propio Papa Y que también se escucharon Y se van a seguir escuchando En estos días A propósito del décimo aniversario Me detenía En lo que significaba O lo que tendría que haber significado Para la Iglesia Que se supone que es O debe ser un ámbito De transparencia Divina Digamos Donde no se oculte Absolutamente nada Antes de la llegada De Francisco En realidad ya Desde mediados Del pontificado De Benedicto XVI Se empezaron a hacer cosas Para cambiar Esta realidad Que era que Las finanzas Del Vaticano Estaban no reconocidas O en todo caso No ponderadas Por las autoridades Económicas mundiales Entre ellas La comunidad europea ¿No? Ahora hay una total Transparencia En ese sentido Claro, esto le trajo Muchos enemigos internos A Francisco No solamente en la Iglesia Sino en muchos Que hacían negocio Con gentes de la Iglesia ¿No? Eso también Lo ha transformado Hoy Hasta este organismo Que yo Me parece que es multilateral O privado Que se llama MoneyBulk Que es un organismo Que vigila De alguna manera Las finanzas De los países De los estados Tiene reconocido Como un estado Transparente A la curia vaticana Y eso es una reforma Tremenda Digamos ¿No? Para adentro De la Iglesia Y para afuera También Porque implica Que quien habla Con la autoridad Moral y ética Del Papa Tiene el respaldo De la realidad Detrás ¿No? Cuando le dice A los gobiernos Ustedes tienen que ser Transparentes Por esto Bueno El Vaticano Ha empezado a ser Transparente O ha profundizado Su transparencia Gracias a Francisco Javier Te llevo a unas Preguntas anteriores Cuando decías Que se ha hecho Una utilización Política Del Papa ¿Se lo decodifica Mal al Papa Acá en Argentina? Inclusive nosotros Los periodistas Por pensar Que ya no es Un personaje global Sino que Sigue siendo argentino Por supuesto Pero que se ha convertido En un personaje Que trasciende La Argentina Hay un poco De eso Diego Sí Seguramente También tenemos Que reconocer Nosotros los periodistas Que vivimos De conseguir títulos Títulos que tienen Que ser leídos Y que para que sean leídos Tienen que tener Algo de novedoso De espectacular O de raro A propósito De alguna de las cosas Que puntualizaron recién Por ejemplo Esto del celibato En realidad Lo que dijo el Papa El celibato Es lo que viene diciendo El propio Francisco Hace muchos años Incluso cuando era cardenal Incluso Benedicto Lo ha dicho En varias oportunidades El celibato Es una disciplina Eclesiástica No es un dogma Y por lo tanto Puede cambiar En cualquier momento Si lo define El Papa El próximo Papa O quien lo sucede En el tiempo Francisco ha dicho Que él por ahora Ve que él No lo va a cambiar Como autoridad Pero dice Es una puerta Que está abierta Sin embargo Digo Uno de los títulos Hoy De The Times Me parece que fue Título en portada Que Francisco Abre la puerta Al celibato Digo esto Para ver A veces Lo que hacemos Los periodistas Con las cosas Que dice el Papa ¿Cómo has visto Javier El rol del Papa Frente al conflicto De Ucrania y Rusia? El otro día Conversaba Con un colega Norteamericano Y me decía Él Que A pesar de que Al Papa Le dijeron Que era amigo De Putin Que era un Papa comunista Que por eso Estaba más cerca De Putin Y justificaba Por ahí La invasión Rusa A Ucrania Cosa que De ninguna manera Ha hecho el Papa Hoy Después de Un año De guerra De invasión Es el único Líder mundial Que todos Todas las semanas Si no es el domingo En el Angelus Lo dice seguramente En alguna Alguna de las audicias Públicas De los miércoles Esto de que Ucrania Es una nación Mártir Que ha sido Invadida Y que la guerra No nos conduce Absolutamente a nada Que no sea el dolor El desastre Y la muerte Es el único líder mundial Que lo sigue diciendo Claro Hay negociaciones Ha dicho también Que el Vaticano Sigue avanzando En esta entrevista Con Fontevecchia Y con la que hizo También con otros colegas Lo volvió a decir La posibilidad De que haya Incluso alguna Negociación O diálogo Que el Vaticano Pueda facilitar Entre Esta La potencia rusa Con algunos Representantes De Ucrania Bueno Él Es un hombre De paz Me parece que es otra De las cosas Que ha quedado Muy en claro Dejando de lado Esto que se dice Que dijeron En algún momento De él Que era Que le hacía El favoritismo A Putin Que tenía Una mirada De sesgo De izquierda Eso Por supuesto Que viene mucho Desde Estados Unidos Donde Hay muchos Intereses En juego Que van incluso Hasta más allá De la guerra El Papa Le ha pegado mucho A la industria Armamentista Estados Unidos Es una de las Potencias También en este sentido Y recibe allí Muchos Y ha generado Mucho malentendido Javier Agradeciéndote tu presencia La última pregunta ¿Cómo está él Desde el punto de vista De salud Y cómo lo percibís vos Desde aquel Papa Que asumía Hace 10 años Con ganas Con energía ¿Se lo ve Activo y positivo Con respecto a lo que falta O tal vez un poco más Realista Y moderando Esos sueños Del inicio Mirá Es un hombre Que sorprende Bergoglio En muchas cosas A veces En el discernimiento Que hace De los tiempos De la historia De lo que Él cree Que Dios Le está pidiendo Cuando lo eligieron Probablemente Ustedes se acuerden Él dijo Que él creía Que su pontificado Iba a ser De 3 o 4 años Habló incluso De un pontificado De transición Y sin embargo Ya lleva 10 años Cuando De esta manera Estuve conversando Con un cura Que es cordobés Y que es amigo Que lo conoce bien Que habitualmente Se mantiene contacto Con él Y me decía Que bueno Que él le preguntó Por qué había dicho Eso Y había cambiado Y dijo bueno Que él advertía Que Dios le pedía Seguir adelante Que estaba realmente Con salud A pesar del problema De la rodilla Ahora estamos viendo Que ya dejó De usar la silla de rueda Generalmente En el tiempo Anda con un bastón Pero el tratamiento Que le hicieron Le funciona bien Tiene la cabeza Lúcida Como siempre Él reconoce Tiene los achaques De un hombre De 86 años Incluso con Fontevecchia Habló de la muerte Que la piensa Que sabe Que es algo Que se le viene a él Y nos viene también A todos Y por eso Recomendó Tener en cuenta Siempre Eso que estamos Aquí de paso Pero es un hombre Que va a seguir caminando Él se reconoce Como un peregrino Y un impulsor De procesos Él dice Soy mal evaluador No le gusta evaluar Porque cree Que los procesos Hay que comenzarlo Y seguirlo Hasta que Alguien Que no sea El iniciador Diga Diga basta Entonces Lo vamos a seguir Viendo Siempre trabajando Muchísimas gracias Por venir Javier Y siempre es bueno Recordar El excelente trabajo Tu excelente libro La biografía Del Papa Francisco Para buscarla Entiendo En cualquier librería El que quiera Aquel Francisco Hoy releí algunas cosas Y es interesante ver Que se han cumplido De aquellas que decíamos Con Sebastián Fafen Que escribió conmigo El libro Así que muchas gracias Por recordarlo Gracias por venir Javier Súper amable Bueno Diez años Desde la asunción Del Papa Francisco Nos vamos al corte Ya venimos Gracias 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 por ver el video.